hola como estáis saludos aquí señor extemporáneo como estáis extempo de darkest dungeon vamos a ir al a las islas rumbo sol porque el evento este de fuerza de las islas me debería dar los los sellos suficientes para empezar a construir ya el último edificio a lo mejor incluso terminarlo el santuario honorable entonces como además quiero subir a estos dos personajes de nivel al hallazgo y allí vamos a ir con este equipo también a ferrets si lo puedo subir pues mejor que mejor hay que hacer muchos sitios eso también es cierto entonces a lo mejor tenía que haber dejado más espacio viene bien también que no porque ésta es la de es la de recoger objetos no en la mazmorra me parece que sí ya debe quedar poco para liberar al boss final aquí de si ésta es la de recoger objetos ya debe quedar poquito para liberar al boss final ya tenemos una ubicación de misión y una cosa para usar por ejemplo esto sitio manía me ha quitado bueno quizá bueno diurno me habría venido mejor si hubiera quitado diurno pero bueno en fin esto es trampa no la abrimos con ésta que puede y cogemos la primera 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 el primer enemigo sencillo pero este no tanto tendríamos que hacer focus a este primero lo primero que podríamos hacer es por ejemplo meterle meterle una hemorragia no este lo hace por tres rondas también hay que tener en cuenta que el estrés de éste es tanto a ver aquí le metemos hemorragia y lo mejor es que se mete daño bueno no vamos a eliminar a éste y a ver éste voy a dar un poquito de luz por ciento el camino está cerrado necesitamos solo la fuerza para seguir este problema también que tiene es que se cubren y esas cosas bueno pero quizá con quizá con la bestal podamos aturdir a éste o a éste es complicado tiene bastante resistencia al aturdimiento vamos a pegar que aunque me dé el golpe me lo curo a ver está pegando bien y éste me echa para atrás que cabrón menos 30 daños recibido pero hace bastante daño ahora sí que a lo mejor le podríamos meter con guillotina ahora es que lo estoy pensando no pero todavía no es suficiente el daño que le metemos para hay no ah que asco de bicho bueno tampoco es mucho problema porque ésta nos curamos a todos este estrés tendría que pensar de alguna forma bueno sí con zen trabajo con zen buena cosa que tenga que tenga algo para bajarle el estrés bueno 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 se le baja el estrés a ver lo que me interesa son en verdad lo que me interesa son las aquí podría haber convertido un cuadro de esos bueno ahora no hay forma de no merece la pena abrir esto podemos intentar pero ah mira que bien me baja estrés podría haberlo usado con este bueno da igual o objeto interactivo esto la ubicación de la misión está a la derecha así que vamos a ir allá además que así quito palas quito llaves un poco llaves de oro trincuentes y baúboles pagados en sangre esto me lo voy a poner quizá aquí o o aquí aquí mismo esto no me hace falta los bustos no me hacen falta vamos no no creo que tengo dos de estos si me sale una a lo mejor me tenía cuenta ir para allá y empezar a gastar a lo mejor vamos a ir para la izquierda y gastamos las antorchas a lo mejor y luego ya recogemos la ubicación de la misión hacia arriba que es seguir recto o sea no vamos a recoger nada pero vamos a ir a limpiar estas partes del el sitio por ejemplo esto podemos limpiar con una antorcha para que nos dé daño y menos estrés vale está bien esto es con aunque habría que abrir esto con no me a morir vale nos da un buffo al scouting a ver si pudiéramos a ver a ver si pudiéramos en la pantalla que nos tocara a ver si pudiésemos pero no hacemos mucho con eso bueno por lo menos nos da nos da daño sacar el primero hacia adelante creo que no es la mejor opción aunque a ver si se sangrase eso es y si podemos atacarla y si podemos la confianza surge cuando el enemigo se acerque no ha ido mal a ver si por eso un poco de agua bendita porque esto los cangrejitos de la cara del samurái son y ya está con el pepino estos capas también sí que son sádicos sí usando el pepino bueno y este también hay dios hay que jorbarse que daño hacer cambio pero que tiene mucha más cura ahora cuando mueva a por lo menos un poco más de voy a curar a este y nos resarcimos del daño que nos ha hecho te tiene curas para dar y tomar el capa este de los huevos no 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 hay que para entrar en positivo si me pero claro lo que no puede ser es que me baja tanto la vida voy a atacar al a este Este principio está muerto Látigo béntico Vale Cuidado ahora con este A ver si lo pudiera aturdir Porque desde las últimas posiciones Hacen el saltito ese Del tigre Voy a bajarme Si que me ha quitado Supongo que sea por un buffo que tenga El abismo Revolve incluso La mirada más A ver este Va a ir fuera Y este a lo mejor Puedo mover a este Quizá Y que no haga el ataque Peor que tiene Y esta vamos a curar Está haciendo muchos críticos En las curas Está bien eso Voy a atacar al último Aunque Se ha quedado uno Pues los cangrejos La clave Los cangrejos Los cangrejos Hay que estos Que por cierto Se supone que son cangrejos Normales Con una concha Que por una concha Que por una concha Que por una concha Que por una Por evolución Por lo tanto, se forman una cara en la concha, pero la cara no se mueve. Bueno, la clave con los cangrejos este iba a decir que es quizá no hacer que se vayan a las primeras posiciones, pero tengo mis dudas. Porque siguen... Bueno, este va a estar sangrando bastante, pero bueno, si lo mato así, ¡Sinuele la concha! ¡Destruy a ellos todos! Voy a... Ah, voy a quitarme esto, venga. Tampoco... Esto es una mochilla... A ver qué hay aquí... Ah, vaya, me quito el veneno... Justo cuando quizá más falta me haga. A ver... Aquí no hay forma de tu vida... A ese tío... A ver, este... A ver si puede... Esto me lo quito... Y a ver... ¡Nueve puntos! Fijaos que tiene 40% de daño más frente a sangrado. O sea, que ahora cuando le peguemos en el siguiente turno debería hacer bastante daño. Pero claro... Está este... Uff... Este también... Nooo... Ya es mierda... Como odio a ese bicho... 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 Pero más odio a este... Vale... Está bien... Pero más odio... La muerte espera... Por lo menos... La esperanza... De la posibilidad... Que se pierde... Está bien... ¡No, no! No, no, no... No, 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 no... Y no, 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 no... No, no, no. No, 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 no... No, 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 no... De todas formas, está con mucho estrés, buena, y ahora está con menos estrés. Voy a ponerme... creo que me lo he tirado, lo del estrés. Pero bueno, ¿qué es esto? No es normal esto. Bueno, sí es normal porque hay pocas armas. Por eso es normal, pero de todas formas... Pues este bien no va a entrar, eso está claro. Lo grande es la arma que se corta de su propio. Un crítico a lo mejor ayuda. Vamos a bajar a este estrés, ¿no? ¿Cuánto le queda? Hombre, no le va a subir. Le va a subir el estrés, pero... Tampoco... Voy a dejármelo aquí. Y eso que tengo el buffo... ¿No tenía un buffo? ¿Para que me tiran menos estrés? Eso... Eso no... No me ha entrado. Eh... Este está fatal. Por lo menos puedo acampar, pero... Voy a dar la vuelta. Tiene para... Quitarse estrés... No. No se lo tengo enseñado. A ver si tuviera alguna cosa... Un mapa. Que no me vale de nada. Vamos adentro. Jolín. Un... Combate. Hombre, este... Si entra en... Estrés... Tampoco me preocupa mucho. ¿Este está? Por cierto, con un estrés. Parece que fuera a dar la vuelta ya. Es raro, ¿no? Eh... Un poco. Voy a ponerme esto de todas formas. Sí, voy a dejarme estar dos cosas. Bueno... Cangrejos. No podían ser otra cosa más que cangrejos. Buena. Pero no le entra nada. Bueno, a ver. A ver si este quiere... Eso es. Pero no tenía que haber ido hacia adelante. Tenía que venir hacia atrás. Bueno, lo bueno que tiene este... Es que a lo mejor puedo atraer al cangrejo. Este del final. Y que no haga el salto a ese tonto que tiene. Y a este, pues, lo dejaremos para el final. Que no explote, por lo menos. Que no explote, por lo menos. Ahora ya no lo voy a poder atraer. Bueno. No sé que aturda este, pero... Va a ser difícil. Va a ser difícil. Bueno, ya. Se mueve el solito. Bueno, por lo menos. Vale. Pues, no. Eh... Recordar que si esta vez me hace la vuelta, pues no me preocupo mucho, porque... De hecho, básicamente, me interesaría que la diese. Bueno, vamos. Para que se me bajase el estrés Vamos a atacar Porque aturdirlo no creo que lo atutamos con esta Bien Mal porque se ha quedado hasta aquí, de lo luego Bueno Ya me extrañaba ¿Qué hacen un crítico con el salto ese? Les hace de De que hagan críticos Una mala idea Un tiempo para realizar el armado de una Ahora en el siguiente movimiento Que tenga este, pues se lo mató 59 O 59 No disuade el suelo El suelo Es que tienen una capacidad de crítico estos bichos Y el aturdimiento es de una pesadez Voy a bajar un poco esto Voy a bajar un poco ¿Cuánto tiene? Cuatro Bueno, vamos a matarlo Vale Tendré que pensar Tendré que pensar En En acampar pronto Porque es que si no Bueno, tengo un gusto Voy a cantar un rato Mejor me dejo las antorchas Sí Va a ser mejor que me dejen las antorchas Comida Podría ir mejor Pero no voy del todo mal Esto es el bufo que se mete ese Bueno Nah, este está Tampoco le va a pasar mucho Por Por ir así Esto lo había abierto yo ya Aquí no hay combate Es ubicación de misión Así que Tendré que hacer sitio Igualmente Aunque con este Puedo quitarme alguna cosa En verdad Este no está mal Este Lo de jugador Bueno, me da igual Tampoco es muy importante Esta tenía cosas Que la mayoría No me convencen mucho Pero hay otras Que me dan un poco igual Si esta se quita la de Diur No, no estaría mal Pero bueno Tampoco es O sea Pues voy a probar A ver si esta se le quita algo Ay no Que era con un Que era con esto Joder, otra vez Siempre se me olvida Que es verdad Que no es con los Que es con los Perraminillos A cualquier costo Que es con los No había combate Que es Que los pergaminos No eran Eñi Chao Que los pergaminos No eran Bueno, por lo menos Te Haz un poco lo que quiere Joder Que 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 despiste Chicos Que despiste Que despiste Voy a atacar a este Y Yo creo que voy a intentar Matarlo Porque No, pero no me dejes ahí Es casi peor Bueno Da igual Este como va No muere en el siguiente Encima la curadora Que a lo mejor Como no quiera curar Lo llevo Clarinete Bueno Voy a atacarle Con el puñetazo Te he curado muy poquito Pero bueno Lo menos ha curado Lo único que también Como tenía esto Claro Esto es que hace más Voy a ir atrás Matando a este A ver si esta Quisiera aturdir Que también A ver a este Y este Si quiere atacar Por ejemplo O marcar Quizá Voy a marcar Primero Se ha hecho un poco de daño Si mueve a alguien Antes Estaría muy bien Eso lo digo Joder A ver si por lo menos Lo acierta Vete por ahí Qué asco De bicho Qué asco De bicho Y esta cura Lo más Lo más pequeño Y encima lo curan Joder No tenía que haberle pegado Que No pero estaba a punto De matarlo Se ha hecho un crítico No ha costado un dibujo Menos 100% De habilidad de curación No mejoras Y no lo podemos Menos 100% O sea que cuando ataque Ni lo va a aturdir siquiera Voy a A ver si podemos aturdir a esta Y lo ha puesto Más daño A ver si quisiera Joder También Ay dios Ay dios Ay dios Qué asqueroso Menos mal que Todavía lo puedo curar un poco A ver si se le va a esto Queda dos rondas De esta mierda Macho No va a curar casi nada Ahora se ha puesto a rear Hostias como panes A buenas horas Voy a meter aquí cura Quizá a los dos A este cero Porque tenía menos de 75% La habilidad de curación También Voy a bajar menos tres Que este es el único Que ha entrado bien De todos Y Todavía No cura muy allá Pero puede aturdir un poco Más debole Executado Decisión y poder Ese le bajó un poco el estrés Porque otra cosa Vale Víctor Pero la victoria Sin duda Caray, que despiste. Una amplificación de Omamori, pero este... No me merece mucho la pena tener Omamori de estos. No es muy allá. Vamos a acampar. Por ejemplo, hasta aquí. Y hasta aquí. No quiere moverse, bueno. Sí, hombre. Esto lo vamos a dejar y vamos a acampar. Y a ver... Fútil juntos. Fútil y vulnerable. ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Y... Vale, venga. Venga. Hay que ir hacia arriba. Tres cangrejos. Puta madre. Hay que ir hacia arriba. Y... A ver qué es. Tres cangrejos. Puta madre. Bueno, vamos a empezar. ¡Uf! Bueno, por lo menos que se quiera movernos es mala cosa, en principio. Un golpe poderoso. Y nos hemos cargado de uno. Nos hemos cargado a uno, por lo menos también. Podemos atultir a otro. Impresionante La larga muerte, inesperada, inesperada El sangre, inesperada Ya está, nos libramos de un plumato Tampoco hace falta Con esto a lo mejor Con un enemigo tan flojo como este Aunque cuidado con esto que si hace crítico puede Además es sangrado Este también es verdad Bueno Gently This is how a life is taken Bueno, da igual No pasa nada No es grave No es grave No es grave A menos cada crítico Entonces si que lo ves Ehm Bueno Vale Vale Yo no sé que me queda por me queda por recoger uno de estos Hemos usado esto una vez Vamos a usar esto Pero vamos que tampoco No lo veo yo muy Muy buena Umamori Porque encima con Con el scouting que nos da la bestal Pues es una tontería Pero lo que voy a hacer es ponérmelo aquí Porque total No lo estoy usando Vamos a ver Vale, he tirado las palas Tampoco... No merece la pena Vámonos Vale, todos se han subido al nivel 6 Algunos con más estrés que otros Esto no me gusta Le toma no me da igual Vale Vale Eso está muy bien Vale Pues me da un poco igual Vale No está mala Ha entrado en la bestal Ha salido con un buen rasgo Un rasgo Muy interesante Y ahora vamos a ver Sí Sí Veo algo largo Absento En los pequeños pasos Que viajan Un glimbre De esperanza certificados de esos de las islas yo creo. Esa es la mejor opción. A ver si me salieran a ver si me salieran objetos de verdad, o sea, vamos a morir buenos. Por ejemplo, más de estos rojos estaría muy bien. Contra el boss este no sería ninguna tontería. Me interesa más sacar más sellos y preparar bien el equipo. Voy a llevarme a personajes que tengan resistencia a puertas de muerte y esos son pues lógicamente el flagelante el primero. Luego yo no sé si tengo alguno más por ahí con algún avalorio. Me puedo echar avalorios que tengo ya de por sí para resistir a puertas de muerte. Tengo avalorios propios del flagelante para eso también. Lo iremos viendo. Tengo que recuperar eso, ¿no? Objeto, 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 ubicación de misión aquí. Batalla con tesoro. Podemos ir aquí primero. Ah, la señora vieja. No. Yo cada vez que la abro lo único que consigo es eso, que me suba el estrés. Por cierto, ¿por qué me la abierto? Por paranormalía, ¿no? Supongo que sea por eso. ¿Qué disgeusia que es? Menos curación comiendo. Voy a dejarme esto aquí porque ahora mismo no me sirve en la última posición, pero voy a acercar una de estas. Joder, es una que me he quitado la valorio. Voy a acercarme una de estas. Por cierto, esto funciona muy bien, ¿eh? Por cierto, esto funciona muy bien, ¿eh? Por cierto, esto funciona muy bien, ¿eh? Lo querés, el fuego herum opening que dee 근처amu. Qué alegría. Seguís豚. La salva. Eradizado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Debería! ¡Es muy pesado! ¡Buena! Vale, esto me viene bien Esto me lo puedo guardar aquí Y tengo llave para abrir esto Esto me interesa, así que me lo pongo por ejemplo Yo que sé, aquí en vez de la comida, eh No creo que me... Bueno, nunca se sabe si va a faltar comida, no Voy a ir para acá un poco Este es el primero Voy a dar la vuelta por aquí Voy a tirar esto Porque... Si no, no voy a poder coger nada Y cogemos el primero Recordad que estamos aquí preparando equipo Estamos haciendo tiempo Y ganando también Pues... Pues emblemas Para poder subir... Las construcciones del poblado Tenemos... Como siempre... Los problemas del inventario Pero bueno... Me echo muchas cosas y luego al final... Voy a darme... Quizá... Un pelín de luz No creo que quizá... ¡No se puede hacer la que no se ha gustado! ¡Y uno de estos! ¡Ah! Voy a... Voy a... Marcar este... Y si lo podríamos matar entre todos... Es que lo podríamos matar entre todos... Es lo que se podíamos matar entre todos... Inspiration... Voy a ponerme esto, por si me decida atacar. Sí, además esto lo empiezan a curar. Ahora menos daño que recibe. Hasta que lo matemos. Última con la estocada. Que le pegue a este. Aquí, entre puñetazos y puñetazos. Madre mía, que lo mete. ¡Se ha ido bien! ¡Se ha ido bien! ¡Decimado! Están los caídos lentos... ...los brindan esperanza de esperanza. porque me compensa un poco lo que pasa es que donde guardaría bueno esto aquí, esto aquí y esto es interesante bastante interesante lo voy a dejar aquí en vez de Loma Mori que me queda que me da pulgar, venga a ver, esto es ubicación de misión esto es para llave cada vez tenemos menos sitio aunque aquí se usa bastantes llaves estos son 800 que se van acumulando muy riquiñas esto no es tanto lo que pasa es que si tenemos alguna cosa que no me... tenemos tres Loma Mori menores que luego al final estas misiones es que de nuevo son las peores las de... el combate se ha hecho una estrella que se ha nacido me va a correr el riesgo sin palas vamos de todas formas pronto me van a dar otro aunque comer me da a mi que no... nos va a terminar faltando voy a hacer una cosa voy a acampar aquí y... voy bajo y veo que hay vamos a acampar venga y hago un sitio no me hace falta comerme toda la comida que eso también es interesante no me hace falta vale bien la promesa de seguridad pues es verdad ay bueno se me ha olvidado coger el... el trasto este es verdad que ya no me vale de nada el avalorio porque porque tengo que tener por lo menos uno Mamori rojo en el inventario es verdad cierto y ahora voy sin Mamori sin palas sin sitio a ver si con este no tétano oh no menos precisión menos crítico ay que mierda que mierda porque a veces salen cosas interesantes pero pero que lo solo a veces mira por lo menos las llaves las estoy sacando partido esto no me hace falta aunque tampoco sería ninguna tontería por si acaso luego tuviera que cambiar vale vamos a ver el tétano que me hace menos precisión y menos crítico encima que tengo una cosa para meter menos crítico pero bueno a base de daño puro a lo mejor hacemos algo también vamos a bajar el daño este impresionante y vamos a matar a el estrés el estrés el estrés no no joder joder voy a marcar Aquí al... Al Oni Otra vez Fuera Quizá deberían pensar en guardarme esto Para intercambiar en el poblado, porque al fin y al cabo tampoco viene mal Me queda comida, me queda esto para abrir Bueno, si encuentro memorís para eso ya los uso Vale, que de aquí Nada Ah, hablando de... De eso Inclinaciones perversas, marcado por la bandada Satanofobia Bueno, este no está muy mal Oportunidad, a ver si este me quitase Un rasgo negativo Miedo de humanidad, vale, sí Me habría da igual cual de los dos, en verdad Vale, aquí hay una pala Vale No tengo Por hacer sitio del inventario Sí, chicos, ¿qué voy a decir? Y no necesito un propósito Pues ya tiene que estar aquí Prácticamente Abre la trampa Y este no me sirve de mucho Me lo voy a quitar Vale, pues Ya tiene que ser con esto A ver si pudiéramos matar a este bitch Bueno Marcas, marcas Es lo que tengo que poner Me tengo que poner marcas y ya está Me voy a matarlo Porque si no Aunque podría intentar aturdirlos Venga Que pierdan en su turno Vale, el primero Vale, el primero Uff, bueno, si como mete Por a este A ver si Hayato que está bajo de vida Ahora incluso más bajo de vida todavía A ver si Hayato quiere Este me lo voy a curar un poco Eso es Que pesado Habría que pensar en traerlas Y está Con el puñal hace poco Hace bien poco ahí A ver si podríamos traerlo Esto No Se ha cambiado Tontamente Bueno, por lo menos Puedo atacar Vale, mejor ¡Más tontos! Por favor Mejor Fuera esto Fuera esto Lo que pasa es que Lo que pasa es que Muy poco Esa es que Sinceramente Muy poquito Vamos a matarla Esto me lo tengo que poner aquí Y así hago un poco de hueco No queda mucho Saco vacío Vale, pues A ver A ver que hay aquí Vale, ya el último Bueno, hemos salido con bastante estrés Pero bueno, no está muy mal tampoco Esta está nivel 5 Estos Se han quedado al borde Pero bueno Me da igual A la que subiese El guerrero de la luz Estudio a piel de acero Bueno Está bien Dentación oscura Vale Y sobre todo Los sellos que me dan Pues estamos Más 25 Bueno Estaba Ah, he perdido piedra de merma Pua Tampoco mucho problema No hay mucho problema Con eso Eh El Omibuzu está aquí De todas formas Me gustaría a mí saber Cómo funciona el bicho este El de El Omibuzu Porque no he visto vídeos Ni nada Pero vamos Que estos avalorios Está claro Que se van a quedar En 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 la mazmorra Sí, cierto